¿Cómo están? Buenos días, qué bueno que nos dejan acompañarlos. Este es el primer aviso meteorológico de la mañana, considerar que hoy el Instituto Meteorológico Nacional todavía advierte de posibilidades de un viento moderado hacia la parte norte y centro del país para que tomen sus precauciones y salgan con tiempo de casa. En el transcurso de hoy para San José, la temperatura estará llegando a los 28 grados y el cielo se mantiene soleado, aunque de forma parcial y medio nublado para esta noche. Para comenzar el día, son 16 grados. Reitero, llegamos a una tarde cálida y gran estabilidad luego el resto de la semana, que es ya nada más un día y luego damos paso a un fin de semana con cielo soleado. La siguiente semana avanzando un poquito más allá de la información a mediano plazo. En cuanto al pronóstico, se prevé que el próximo martes regrese la actividad de yugo, así que pues nada más disfrutar de estos días, aunque precaución parte norte y centro del país con ráfagas de viento moderado en el transcurso de este jueves. Al amanecer o las temperaturas durante esta mañana en Turrialba de 18 grados, lo mismo que hacia Aguapilas con cielo parcialmente soleado, mientras que durante la tarde en Liberia alcanza 20 a 33 grados 29, la máxima para hoy, Punta Arenas con cielo parcialmente soleado y 21 para comenzar la jornada de este jueves. Es este por lo pronto el aviso del reporte de tiempo, quédense con nosotros, hay más información, buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!